Deuteronomio 28, 1 Y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios le levantará por encima de todas las naciones de la tierra, 2 Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes, por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios, 3 Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, 4 Bendito será el fruto de tus entrañas, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas, 5 Bendita serán tu cesta y tu artesa, 6 Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas, 7 a los enemigos que se levanten contra ti, Yahvé los pondrá en derrota, salidos por un camino a tu encuentro, por 7 caminos huirán de ti, 8 Yahvé mandará a la bendición que esté contigo, en tus graneros y en tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da, 9 Yahvé hará de ti el pueblo consagrado a él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios y sigues sus caminos, 10 Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán, 11 Yahvé te hará rebosar de bienes, frutos de tus entrañas, frutos de tu ganado y frutos de tu suelo, en esta tierra que él juró a tus padres que te daría, 12 Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra y para bendecir todas tus obras, prestarás a naciones numerosas y tú no tendrás que tomar prestado, 13 Yahvé te pondrá en la cabeza y no alasada, siempre estarás encima y nunca debajo, si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, 14 Sin apartarte ni a derecha ni a izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, para ir en pos de otros dioses a servirles, 15 Pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios, y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos, que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes, 16 Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, 17 Maldita serán tu cesta y tu artesa, 18 Maldito el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo, el parto de tus vacas y las crías de tus ovejas, 19 Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas, 20 Yahvé enviará contra ti la maldición, el desastre, la amenaza, en todas tus empresas, hasta que seas exterminado y perezca rápidamente, a causa de la perversidad de tus acciones por las que me habrás abandonado, 21 Yahvé hará que se te pegue la peste, hasta que te haga desaparecer de este suelo adonde vas a entrar para tomarlo en posesión, 22 Yahvé eternidad de tisis, fiebre, inflamación, gangrena, sequía, tizón y añublo, que te perseguirán hasta que perezcas, 23 Los cielos de encima de tu cabeza serán de bronce, y la tierra de debajo de ti será de hierro, 24 Yahvé dará como lluvia a tu tierra polvo y arena, que caerán del cielo sobre ti hasta tu destrucción, 25 Yahvé hará que sucumbas ante tus enemigos, salido a su encuentro por un camino, por siete caminos huirás de ellos, y serás el espanto de todos los reinos de la tierra, 26 Tu cadáver será pasto de todas las aves del cielo y de todas las bestias de la tierra sin que nadie las espante, 27 Yahvé teridad con úlcers de Egipto, con tumores, sarna y tiña, de las que no podrás sanar, 28 Yahvé teridad de delirio, ceguera y pérdida de sentidos, 29 Hasta el punto que andarás a tientas en pleno mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y tus pasos no llegarán a término, estarás oprimido y despojado toda la vida, y no habrá quien te salve, 30 Te desposarás con una mujer y otro hombre la hará suya, edificarás una casa y no la habitarás, plantarás una viña y no podrás disfrutar de ella, 31 Tu buey será degollado a tus propios ojos y no podrás comer de él, tu asno será robado en tu presencia y no se te devolverá, tus ovejas serán entregadas a tus enemigos y no habrá quien te salve, 32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, tus ojos se consumirán mirando todos los días hacia ellos, pero tus manos no podrán hacer nada, 33 El fruto de tu suelo y toda tu fatiga lo comerá un pueblo que no conoces, no serás más que un explotado y oprimido toda la vida, 34 Y te volverás loco ante el espectáculo que verás con tus ojos, 35 Yavé te herirá de úlcers malignas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, 36 Yavé te llevará a ti y al que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres conocíais, y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, 37 Serás el asombro, el proverbio y la irricción de todos los pueblos a donde Yavé te conduzca, 38 Echarás en tus campos mucha semilla y cosecharás poco, porque la asolará la langosta, 39 Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás vino ni recogerás nada, porque el gusano las devorará, 40 Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás de aceite, porque tus olivos caerán, 41 Engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque irán al cautiverio, 42 Todos tus árboles y los frutos de tu suelo serán presa de los insectos, 43 El forastero que vive junto a ti subirá a costa tuya cada vez más alto, y tú caerás cada vez más bajo, 44 Él te prestará, y tú tendrás que tomar prestado, Él estará a la cabeza y tú a la saga, 45 Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, por no haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios, guardando los mandamientos y los preceptos que Él te ha prescrito, 46 Serán como una señal y un prodigio sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, 47 Por no haber servido a Yahvé tu Dios en la alegría y la dicha de corazón, cuando abundabas en todo, 48 Servirás a los enemigos que Yahvé enviará contra ti, con hambre, sed, desnudez y privación de todo, Él pondrá en tu cuello un yugo de hierro hasta que te destruya, 49 Yahvé levantará contra ti una nación venida de lejos, de los extremos de la tierra, como el águila que se cierne, será una nación de lengua desconocida para ti, 50 Una nación de rostro fiero que no respetará al anciano ni tendrá compasión del niño, 51 Comerá el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta destruirte, no te dejará trigo, mosto, ni aceite, ni los partos de tus vacas, ni las crías de tus ovejas, hasta acabar contigo, 52 Te asediará en todas tus ciudades, hasta que caigan en toda tu tierra tus murallas más altas y más fortificadas, en las que tú ponías tu confianza, te asediará en tus ciudades, en toda la tierra que te haya dado Yahvé tu Dios, 53 Comerás el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y tus hijas que te haya dado Yahvé tu Dios, en el asedio y la angustia que te reducirá tu enemigo, 54 El más delicado y tierno de entre los tuyos mirará con malos ojos a su hermano, e incluso a la esposa de su corazón y a los hijos que le queden, 55 Negándose a compartir con ellos la carne de sus hijos que se comerá, al que darle ya nada en el asedio y la angustia que tu enemigo te reducirá en todas tus ciudades, 56 La más delicada y tierna de las mujeres de tu pueblo, tan delicada y tierna que no hubiera osado posar en tierra la planta de su pie, mirará con malos ojos al esposo de su corazón, e incluso a su hijo y a su hija, 57 A las secundinas salidas de su seno y a los hijos que vea luz, pues los comerá a escondidas, por la privación de todo, en el asedio y la angustia que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades, 58 Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible, a Yahvé tu Dios, 59 Yahvé hará terribles tus plagas y las de tu descendencia, plagas grandes y duraderas, enfermedades perniciosas y tenaces, 60 Hará caer de nuevo sobre ti aquellas epidemias de Egipto a las que tanto miedo tenías, y se pegarán a ti, 61 Más Todavía, todas las enfermedades y plagas que no se mencionan en el libro de esta ley, las suscitará Yahvé contra ti, hasta destruirte, 62 No quedaréis más que unos pocos hombres, vosotros que erais tan numerosos como las estrellas del cielo, por haber desoído la voz de Yahvé tu Dios, 63 Si sucederá que lo mismo que Yahvé se complacía en haceros favor y en multiplicaros, así se gozará en perderos y destruiros, seréis arrancados del suelo a donde vas a entrar para tomarlo en posesión, 64 Yahvé te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo a otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, desconocidos de ti y de tus padres, 65 No hallarás sosiego en aquellas naciones, ni habrá descanso para la planta de tus pies, sino que Yahvé te dará allí un corazón trémulo, languidez de ojos y ansiedad de alma, 66 Tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo, tendrás miedo de noche y de día, y ni de tu vida te sentirás seguro, 67 Por la mañana dirás, ojalá llegase la tarde, y por la tarde dirás, ojalá llegase la mañana, a causa del espanto que estremecerá tu corazón y del espectáculo que verán tus ojos, 68 Yahvé volverá a llevarte a Egipto en barcos, por ese camino del que yo te había dicho, no volverás a verlo más y allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá ni comprador, 69 Estas son las palabras de la alianza que Yahvé mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab, aparte de la alianza que había concluido con ellos en el ORE.